Ah Escuché que los dientes de orco se venden en el mercado negro No te... No es cierto ¿Quién te dijo eso? Se caché, para variar se cayó de nuevo Estoy con una baja de bits últimamente Entonces, dice que van a hacer una invocación en... ¿Dónde? Cerca del bosque del... Cerca del Antrock ¿Este orco es del culto de quién? De Talos Talos ¿Dónde están reuniendo todos los druidas? ¿Eso es el culto de los elementales o es...? Es el culto que nos enfrentamos la partida pasada O sea, es como un cebo de oculto, ok Por cierto, ¿cuál te estás incendiando vivo? Me pueden tirar una cubetazo de agua o algo Mejor me tiro al suelo y me hago... Voy a hacer lo que todo bombero hace, rodar en el suelo Asterisco, el escupe, asterisco No sabe... Corra, todo el culto del agua, no puedes hacer agua control o no Auxilio, 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 auxilio Quiero que Nero lo agarre de... Quiero que Nero lo agarre de... Está... Solucionando algunas cosas, de hecho Que se acaba... me acaba de juntar Y... Mejor voy a ir a... A rescatar a Restata antes de que se muera Dime algo, ¿sabes algo sobre esos cultos elementales? ¿Sabes si tienen avatares? Él dice... Desconozco que los avata... Desconozco si tienen avatares Pero si tienen... Pero ya... Ya que ellos no siguen a los dioses Ellos siguen sus creencias ridículas de que los... El plano elemental les dará el poder ¡El verdadero poder está en el dios Talos! Dime... Creo que no vamos a poderle sacar más Estoy cansado de ser de los dioses Pero igual... Necesitaríamos ir a rescatar a esos ridas antes de que hagan algo Tú y otros de esos idiotas del culto del fuego Creen que van a detenernos Escupe sangre al suelo Ah, perro... Esquero... Espero la muerte... Talos espera la gente como yo Para poder... Ser guiada hacia... El mundo mejor Si espera gente como tú Que mundo... El perdedor... El mundo de perdedores... Supongo que ya podemos votarlo, ¿no? Supongo que ya podemos votarlo, ¿no? Supongo que ya podemos votarlo, ¿no? Que lo matemos, dice... Ok, ¿cuántas locuras? Falta y tú Un punto Ah, bueno... Ok... Trixter, ves que tienes un punto de vida arriba Es lo... Por lo menos para ahorrar Di a dios... Estaba llorando Dios dice que... Dios dice que... Dios dice que chupes pito y levántate Dios dice... El chupo de Dian Otra vez... A ver... ¿Quién es el paladín? Tú o yo... Es todo lo que tenemos... ¿Ya no le van a sacar información al ogro? ¿Orco? Creo que... Creo que Lunaki lo acaba de reventar... Polo... No... Hijo del lobo... Yo le quería arrancarle al ogro... ¿Pero qué pasó? No... No se puede todo poneca... He hecho algo así... Entonces te arranco a ti... Juan... Arráncamelo, po... Te espero en el OPSO, po... Ok, pues... Ya, po... No, es que cambiaron los planes... Esa fue del Walmart... ¿Qué cosa? Cuando... Me fuera del Walmart... Me fuera del Walmart... Me parece... Sí... Cuando moría el... Cuando moría el orco... Podían ver como la lluvia una vez regresaba... Empezando a apagar los incendios... Y salvando a lo que era el pueblo... Bueno... ¿Quién tiene hambre? ¿Me lo puedo comer? Sí... Cómetelo... Ok... Arrancar ambos brazos... Y también al orco... Eso quiere decir que tenemos un segundo problema... A la par de los cultos... Tenemos que ir a ese lugar... Es donde van... Es donde encontraron los demás ruinas... Por primera vez... Concuerdo con... La iguana... Tenemos que salvar a los druidas... Está bien... Que me pese de que nos desviemos del templo... Del culto del fuego... Si tienen razón... Es que sus druidas nos pueden ayudar también... Además... Probablemente tengan información de los cultos... Ellos están más conectados con la naturaleza que nadie... Recuerdan también que mencionó algo el orco... Y en sus últimas palabras mencionó... Tú y esos malditos del culto del fuego... Podrán querer interrumpirnos... Pero no podrán... Ni embotar... La invocación de... El avatar de Talos... Dijo que el que este fuego también está en camino... Vamos a montar los pájaros de una piedra... Ah bueno... Van a embocar un pelón... La cosa es... ¿En qué momento puede intervenir? Y si nos meteremos en un problema... Serán dos fuegos de... Realmente creen que somos dos suficientemente fuertes... Acabamos de matar a 15 orcos... No lo matamos nosotros... Lo mató esa bomba atómica que está ahí en medio... El orden de los factores no altera el producto... Nosotros ganamos... Ganamos... Casi en llamas... Casi me hace ver a Dios... Tendríamos que tener cuidado... Porque como dije... Es una oportunidad perfecta para las dos cosas... Pero... Como nos pongamos en medio de los dos fuegos... Nos va a ir mal... Ajá... De hecho deberíamos separarnos un poco... En la próxima batalla... No creemos que una bola de fuego... Nos revinte a todos al... Ajá... Ajá... Un poco o bastante... ¿Te cubre cuatro puntitos? Ajá... ¿Me gusta? Pregúntale... Ocho... Ocho... Oye... La ropa del men de fuego... Pero... ¿Es especial? ¿O terminó de encendiar? No... Sí... Los hombres de fuego... No tienen ropa especial... Literalmente... Los hijos de puta... Les gusta quemarse a sí mismos... Locos... A ver... Cada uno de ellos... Por lo que puedes notar... O por lo que gritó... Desea que convertir en estrellas... Todo rastro de civilización... Y por estrellas... Cuando quieren decir que quieren arder... Como... Como Bill Solez... Sí que tienen... Sí que tienen sus razones... Chale... De modo... Le pateé el cadáver... Le pateé el cadáver... El... El seguidor de Talos de ya... Tiene las siguientes cosas... A ver... Ah... Mmm... Interesante... Tiene... Este... Una especie de... Ah... Garra mejorada... Mejorada... Es con lo que le cortó a Conejo... Lo tomo... El problema es que es un arma exótica... Y no tienes ni la más puta idea... De cómo funciona... Y así puedes... La venderla... O si la doy a Nero... No sé... Oye Mitch... Nero... ¿Dóvelo? Son armas exóticas... No... Pero... Y eso de... Weapons Master... No me sirve... Es una... Es una garra... No es una arma gigante... Oh... Sería una herramienta, ¿no? Entonces me la quedo para venderla... Es muy tribal... Es muy tribal... No te van a dar nada... O bueno... Te van a dar una miseria... Pero... Te van a dar algo... No, entonces guárdala... Para cuando alguno de nosotros... Pueda usarla... Lo voy a guardar... A ver si se la vende... Anyway... Ah... ¿Qué pasó... Este... Pan... ¿Dijiste algo? Ah... Bueno... Tienen ahora una misión... Lance Rock... El bosque cerca de ahí... Les espera... Al parecer... Talos no ha terminado con ustedes... Y tal vez no ha terminado con Costa de la Espada en general... Algunos de ustedes les hace recordar... ¿Cómo les estará yendo a los Twilight Walkers con el resto de los seguidores de Talos? Pues muy mal... Si aquí todavía hay muchos... Puta madre... No tienes ni idea de cuántos hay... No tienes ni idea... Con un demonio... Con un demonio... Todos los son seguidores... ¿Dijiste? Graciasamente... Este... Tino se encontró un mapa donde había... Eh... Las localizaciones de los campamentos de los seguidores de Talos... Pero como no lo han compartido con nadie... Solo ellos saben... Rápido, Mitch... Hay que farmear... ¿Cómo farmeamos? Bueno... Espero que les haya gustado mucho la sesión del día de hoy... Ah... Estuvo buena la pelea... Sí... Me morí de emoción... Ah, mira... ¿Primera vez? ¿Primera vez? Espero que la última también... Tomen un... Tomen un descanso largo y recuperen sus vidas y energías... Porque ahora... Van a pelear... Para acabar... Tal vez por fin... Con la... En la influencia de Talos... En este mundo... Vuelvenos en esta región... Eh... Pero... ¿Tenemos el poder? ¿Tenemos el poder? Entonces... Ya... Ya... Ya tengo... Ya que soy nivel 5... Tengo... Con of Cold... Los Con of Cold... El grupo de mi padre... Con of Cold... Es imposible que tengas Con of Cold... Si tengo... Con of Cold... Ahí dice... A nivel 5... Bueno... No... No lo tengo allí... Pero... Lo tengo acá desde... Donde lo mandé... Cuando tengas disponible... Eh... Eh... Conjuros de nivel 5... No que a nivel 5... Ajá... Oh... Uh-huh... Uh-huh... Los niveles de los hechizos son independientes... Los... Los niveles de los hechizos son independientes... De los niveles de tu personaje... Son dos distintos niveles... El mar sabe tu nombre... Ah... Pero bueno... Repito... Espero que les haya gustado mucho la sesión del día de hoy... Estuvo muy bonito... Muy bueno... Un poco de compras... Un poco de combate... Mucho... El concepto... De farmeo... Bueno chiquillos... Ya saben que ahora soy... Debido a por el sistema... Debido a que como yo sé cómo va la historia... Y honestamente sé qué es lo que tienen que hacer... Yo les pongo misiones... Que son su farmeo... Oh... A mí... O sea... Si quisieran en serio que pusieran a hacer eso de lo del farmeo... Significaría que tendría que empezar a realmente poner misiones... Y contarles la experiencia... Dime... ¿Cuánto tienes experiencia Black? Eh... Pues... No... Bueno... Si... Mejor olvídalo entonces... Ya chicos... Ya chicos... Vamos a mandarle entonces... Al... Al... Al público... Al público... Conocedor... A otra partida de rol... Que se está yendo con airazo... Así que... Oh... Cuídense... Muchos chiquillos... Pasen buena noche... No... 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 A los del chat... A los del chat... Ya... Ok... Diviértense mucho... Muchas gracias por vernos... Gracias por vernos... Gracias por ver... Y en cuanto al... Y en cuanto a Twitch... Cuídense mucho... Pasa y buena noche... Bye... Cuídense mucho... Descansa... Descansa... Cuídense Ilean...